Hola amigos de Desafío Futsal, hoy volvemos con un tutorial, esta vez del bloqueo. Vamos a hacer un bloqueo en movimiento, vamos a tocar el balón y vamos a hacer un bloqueo al de la banda para que el que lleva la posición del balón se pueda meter por el centro y tirar a puerta. Pues venga, vamos para allá. Y vuelve, vuelve, hasta aquí. Gracias. Recuerda que un bloqueo no puedes hacerlo en movimiento, tú no puedes llegar corriendo y hacerle ahí un bloqueo a uno porque eso sería rugby. El bloqueo tiene que ser en posición estática como en baloncesto. Llegas y haces así o así. Pero no puedes llegar corriendo y hacerle un bloqueo a uno porque eso sería en rugby. Es importante también que los brazos, si los levantas, los codos, si le pasas a la altura de los hombros, el árbitro va a pitar falta en el momento que lo toques. Puedes sacar los brazos pero intenta no sacarlos por encima del cuello porque a nada que los roces el árbitro te va a pitar falta. Venga, acuérdate que tienes que venir aquí. Toca. Aparece. Va, acércate, acércate. Toca, toca y vente. Aparece. 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 Va. Ves para allá. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy del bloqueo. En jugada, en movimiento, balón, en juego. Espero que os haya gustado y que lo practiquéis. Ya sabéis, no hacerlo en movimiento porque si no os pitarán falta. Siempre los bloqueos en estático. Vale, pues nada, darle a like, compartir y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Darle a la campana. Vamos a ir. Esperen. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.